El síndrome de menú Un síndrome que ataca dos partes importantes de nuestro cuerpo Y decía que estamos sufriendo del síndrome de menú a esta hora Ataca dos partes importantes de nuestro cuerpo Lógicamente después de recibir tanta información durante 270 minutos De nueve conferencias, esta es la novena Por supuesto que el puesto es que hace para el final Y ese síndrome del menú consiste en que en primer lugar nos ataca la mente Es una mente nublada de recibir tanta información Y el segundo sitio que ataca es la nalga cansada Por supuesto tantas horas sentados acá pues está uno ya fatigado De manera que vamos a procurar hacer una charla interesante, amena En un tema que agradezco el interés que ustedes están aquí recibiéndola Veo que efectivamente hay una preocupación genuina por el tema de la gestión humana Y es a lo que me quiero referir a continuación Uno de los grandes objetivos de este décimo encuentro Nacional y Andino de la Logística Precisamente hablaba de presentar el estado de la logística en Latinoamérica Con el fin de facilitar a los empresarios el desarrollo de estrategias Que le permitan la identificación de nuevas alternativas de negocios En ese orden de ideas, el tema que vamos a plantearnos en esta noche Que nos va a ocupar los siguientes minutos Efectivamente va a procurar ofrecer la identificación Buenas noches De algunas de esas nuevas alternativas Que permitan descubrir esas oportunidades de que habla el objetivo de este encuentro décimo Décimo encuentro En primer lugar quiero recordar algunas de las palabras que nos comentaba el presidente leonista El doctor Echeverry en horas de la mañana Cuando él nos inquiría en el sentido de si la logística es una cuestión de tecnología O es una cuestión de actitud y de cultura empresarial De manera que seguramente habrá las dos posiciones Algunos consideran que es pura tecnología Otros, como nosotros, consideramos que es más bien una área de actitud y de cultura empresarial De manera que es así como los conceptos y el eje temático que vamos a plantearnos a continuación Pretende desarrollar una perspectiva Buscando generar un clima de mayor confianza y credibilidad en el área logística Reconociendo que lo más valioso que tenemos las compañías es nuestra gente Nuestros equipos humanos de trabajo Y es precisamente en la encuesta que nos permitieron llenar a medio día Que nos preguntaban sobre la opinión que teníamos todos nosotros Sobre la limitación de la logística en Colombia ¿Qué limitaciones tenía? Y planteaban en uno de los aspectos que habla del punto cuatro Comillas, recursos humanos Que ahorita vamos a explicar que para nosotros realmente es una palabra Comillas también denigrante de llamarnos recurso Ya lo vamos a mirar Y preguntaban que el aspecto de recursos humanos Repito comillas Que más limita la logística en Colombia ¿Cuál era? Y daban varias opciones Hablando con uno de los funcionarios de la ANDI Que ha estado ya trabajando en el tema de las respuestas que dimos Justamente anotaba que donde hubo el mayor volumen de respuestas En este punto cuatro Tenía que ver con la inexistencia de cultura logística De manera que Por eso agradezco el interés de ustedes Estar esta noche acá presentes Para escuchar esta disertación Cuando yo sugerí este tema al comité Que aprobaba esto acá en el encuentro Les causó risa Una risa más bien socarrona Porque Decían ellos Verdad no Nunca se habla de este tema tan importante en estos eventos Se habla de sincronización De alineación de bases de datos De la tecnología Del código de barras De IPC Etcétera Pero cuando hablamos de nosotros De los seres humanos Realmente Por cualquier razón Que no vale la pena explicar Hemos sido un poco descuidados En atender La demanda De un tema tan crucial e importante Para nuestras compañías Como es el de gestión humana De manera que Justamente por eso Decidimos desarrollar El tema Bajo el título De El rol emergente Y tiene una razón el concepto emergente Porque no lo hemos tenido en cuenta Tenemos que retomar la importancia del ser humano En lo que corresponde a la logística empresarial De manera que vamos a movernos En esa dimensión En los siguientes minutos Adelante Lo primero que tenemos que decir Es que El mercadeo Busca incentivar la demanda Y aquí va a ser como una introducción muy rápida De conceptos Que justamente ustedes manejan En el término de tecnología Aplicada a la logística Y La gestión logística Pretende satisfacerla Esto fue una frase que incluso Acuñó un muchacho Que asistió a un seminario Que dictamos Y entendió realmente El mensaje Que era por ahí Que la gestión logística Pretende satisfacer Lo que el mercadeo Busca incentivar De manera que Con ese telón de fondo Simplemente para ubicarnos En el contexto de la charla Vamos a mirar A manera de introducción Varios elementos Que tienen que ver Con la tecnología logística Número uno Es que la interacción De la logística Con diferentes áreas Como todos sabemos Es puente Entre producción Y mercadeo De ahí Actividad de interfase En donde entran Unos insumos Y a través de todo Lo que ocurre Acá en la organización Generamos producto terminado Esa es como La frase Digamos La idea general En segundo término Miremos ahora Que a través De estos procesos Estamos buscando nosotros Una sinfonía empresarial Y esa sinfonía empresarial Consiste en desarrollar Una armonía Entre personas Procesos Estrategias Tecnología Valor Productividad Y competitividad Construir compañías Enfocadas En aprendizaje continuo Y sobre todo Generar capital intelectual Eso es lo primero Ahora Recordemos A todos ustedes Que es lo que hace Un equipo logístico Cuáles son las mejores prácticas Que se exigen A un equipo logístico Pues Tenemos toda esta gama Y voy a pasarla muy rápidamente Para no detenerme en esto Y entrar en la materia Que les queremos compartir Número uno Diagnosticar Procesos susceptibles De mejoramiento Asegurar Una buena identificación De productos Y embalajes Eliminar errores En digitación Disminuir los documentos Que se utilizan En los procesos logísticos A aumentar la confiabilidad Y oportunidad De la información A aumentar la exactitud Y reducir los inventarios Reducir los tiempos Totales De servicio A aumentar la productividad Y la eficiencia operacional Pero ahí no pare la historia Nos piden más cosas Nos piden más cosas Miremos otra lista Además nos piden Que participemos En la gestión De otros procesos Adicionales Como son La codificación De productos La automatización De procesos Con código de barras IPC Alineación de bases De datos Intercambio electrónico Documentos ABC Costing Aplicado a la logística Entregas certificadas Paletización Trazabilidad Identificación Y eliminación De causas de agotados Optimización De indicadores De gestión Autoevaluación Compartida Base market De manera que Con todo ese escenario Por supuesto que El sistema logístico Sufre de una gran presión De un gran estrés Casi que es cuatro Porque vamos a ver En la siguiente lámina Que ese sistema logístico Tiene que buscar Y repensar Un rol nuevo Con la gestión humana Presente O sea Sufrimos presiones Por los costos cambiantes Por la competencia Por presiones Para aumentar Un funcionamiento Financiero óptimo Presiones Para reducir inventarios Presiones Por la fuerza de venta Nuevas políticas De servicio a cliente Cambios en Reglamentaciones Gubernamentales Y en general Unas mejores comunicaciones Y un mejor sistema De información De manera que Entonces Con este telón De fondo introductorio Veríamos como Entre comillas Un buen gerente De logística Debe ser Exigente Fuerte Recio Tener todas las respuestas A todas las preguntas Y no dejar ver Ninguna de sus debilidades ¿Qué opinan? Lo que nos piden De manera que Vean ustedes Lo que sucede Alguien se ve reflejado ahí Porque los supermanes No existen Vean ustedes Que sucede Descansen en paz Tenemos que empezar A delegar A confiar En el equipo Que tenemos A nuestro cargo Para que precisamente No lleguemos A vociferar Tal vez Algunos de ustedes Ha caído en eso Hemos caído en eso Y eso Desestimula Desencanta Genera Un bajo ánimo Desmoraliza Entonces vamos a mirar Cómo pudiéramos Superar esto Primero ya lo que sugerimos Es romper el paradigma Del efecto pecera O sea Nos estamos los mismos peces Generalmente Estas peceras Estos acuarios Tienen las mismas Maticas de plástico Son las mismas Piedritas de colores Y estamos como Encerrados en un círculo En una caja de cartón Donde no nos movemos Ni vemos hacia el exterior Entonces vamos a mirar Cómo pudiéramos nosotros Ingeniarnos Para romper Ese paradigma Del efecto pecera Muy bien Adelante Número uno Vamos a mirar Cómo sería Un proceso de transformación De la gestión humana Como expresión De una cultura empresarial Esto es un concepto De un economista alemán Manfred Magnif Tal vez lo conocen ustedes Que habla Número uno De que si consideramos A la persona Objeto Estamos hablando De un recurso De un activo Y es precisamente Cuando hablamos De la era Recurso humano Y en los discursos De celebraciones sociales Hablamos de que El mejor activo Es nuestra gente Pero recursos y activos Son objetos Por eso es muy difícil Comprometer al equipo Cuando se le trata Como un recurso Como un ser inanimado Como esto Y esto Eso no se puede comprometer Como desarrollo Yo identidad Y sentido de pertenencia A algo que considero Un recurso peligroso De liderar O más incierto De lograr Que el nuevo orden De cosas Esta frase no es mía Como todo el material Yo tomo De diferentes fuentes Para venir acá A explicárselos a ustedes No quise anotar Ahí en la lámina A propósito El nombre del autor Porque a veces genera Cierta animosidad Contraria Pero es de Nicolás De Maquiavelo De manera que ahí no hay De nada de maquiavélico En esa frase En el libro de Principitos Si usted lo ha leído Tal vez recordará Esta frase Y por eso la pongo Entre comillas De alguien De un pensador Como fue Maquiavelo De manera que Tenemos que afirmar Que sólo el cambio Y la renovación Que trae consigo Permitirá el avance Y el progreso De la humanidad De manera que Vamos a mirar aquí Cuatro axiomas Y ustedes recordarán Que un axioma Es una verdad Confirmada Revelada En donde Renovarse y cambiar Es como respirar Y cantar El axioma número uno Habla de que Todos los seres humanos Somos creativos Creadores Expresivos E innovadores ¿Alguien está en desacuerdo Con ese axioma? De que todos los seres humanos Sin excepción Somos creadores Expresivos E innovadores La persona Que veamos Como en el perfil Más bajo Más opaca De pronto La organización Que casi no habla Seguramente Es un gran pensador Buscando una oportunidad Que leemos para expresar Sus ideas Y de pronto No se las estamos dando El axioma número dos Tiene que ver Con que todos los seres humanos Desde niños A este niñito aquí Haciendo un castillo En una playa Tenemos capacidad Para inventar Es algo innato Viene ya de fábrica Nuestra mente Nuestra capacidad Y el axioma número tres La creatividad Tanto expresiva Como inventiva Está fuertemente bloqueada Socialmente hablando Está fuertemente bloqueada Por sistemas sociales Educativos Y organizacionales Las compañías Que necesitan Múltiples desbloqueadores Que estimulen La libertad Y la creatividad De manera que Son axiomas Verdades de apuño De perogluyo Pero A veces como que Nos olvidamos De ese norte Muy bien Avancemos Preguntémonos entonces Y vean ustedes Cómo interpretar Este hombre Con su face A un lado Porque Usamos máscaras Para que No se vean De pronto Nuestras inseguridades Nuestros temores Nuestras debilidades Y por eso debemos Preguntarnos Estas cosas ¿Qué razones De ganancia Y crecimiento Personal Plantear a nuestros Ejecutivos Y gerentes ¿Qué razones De ganancia? ¿Qué balance De efectos Y consecuencias Ponerles al frente Para motivarlos? Adicionalmente ¿Cómo lograr Desarrollar En ellos Un mayor sentido De identidad Y de pertenencia? Tal vez por el agite De las cosas El activismo En que nos movemos En nuestras compañías No nos detenemos A pensar Y a reflexionar En preguntas Tan valiosas Como estas Seguramente Ellos están esperando Respuestas Pero No nos han planteado La pregunta Ni tomamos la iniciativa De plantearnos A nosotros mismos Muy bien Volvemos Al efecto pecera Ahí la pregunta es ¿Cómo anda su pecera? Porque hay que buscar Salirse de ella De vez en cuando Renovarse Este es un foro Precisamente Para oxigenarnos De estar involucrados 100% En una pecera Que repito No cambia Es estática Y ese equilibrio Es peligroso A nivel de los negocios Tenemos que romper Ese paradigma Y salir a tomar aire Para venir A renovar Lo que está En nuestro entorno Solamente En la medida En que haya una genuina Y es énfasis En la palabra Genuina Y verdadera convicción Interés De apoyar el cambio Y que las personas Estén dispuestas A hacerlo Es cuando Se alcanza Una verdadera Transformación Personal Y empresarial De manera que Aquí estamos Haciendo realmente Énfasis De la convicción Del interés Que quienes tenemos Compañías a cargo O una posición Gerencial De cierto nivel En donde influye Y impacta Lo que hagamos Las decisiones Que tomemos Debemos buscar Que nosotros También nos involucremos En ese concepto De renovación Porque decíamos Hace un momento La gente Son nosotros Pero El debo Apuntar acá A quien dirige Muy bien ¿Qué debemos Plantearnos entonces Con base En estos relacionamientos? Pretender que una persona Cambie su estilo Interpersonal Deje de ser impulsiva O ensimismada Acilere su manera De tomar decisiones Administre de forma Más productiva Su tiempo Tenga una mejor Actividad De servicio Es muy complejo eso Rostro humano Trabajamos con seres humanos Tratémonos como eso Compartamos como eso Convivamos como eso Adelante Recomendaciones prácticas Vean ustedes Donde va aquí el líder Usted es un líder En su compañía Baja lonando El hormiguero Pero este tiene que saber Para donde va En primer lugar Debemos establecer Un ambiente de mutua Confianza Respeto Y consideración Número uno Muy importante Dos Validar las diferencias De actitudes vocacionales Por supuesto Dones y talentos Individuales De cada uno de nosotros Promover autonomía Intelectual De nuestra gente Apoyarlos Para que estudien Para que lean Apoyar la formación Y estructuración De su propio criterio Encausar Facilitar Y empoderar Sus habilidades En la toma De decisiones Facilitar El proceso De integración Adaptación Y aceptación A la cultura Organizacional Establecida Eso es papel Nuestro De los líderes Que encabezamos Y jalonamos El desarrollo En nuestras compañías Muy bien Complementamos Y se ha convertido En mariposa Y se ha convertido en mariposa Ahí puede estar Feito Muy apretado En su caparazón Pero va a ser una Hermosa mariposa Cuando ya rompa eso Y complementemos Con esta decisión Hoy es el mejor Y observemos Escuchamos Escuchamos la voz Del cliente Que mueve La registradora Del negocio También escuchamos La voz De nuestros compañeros De nuestros subalternos Es importante eso Y voy a dejarles Un último mensaje Tomado De un libro Que se llama Proverbios De la Biblia Habla de Como mensaje final Ven ustedes La palabra leer Aprender Y nosotros Ejecutivos Tenemos que También desaprender Tenemos que ser Enseñables Porque no nos la sabemos Todas Tenemos que seguir Actualizándonos Estar en foros Como este Volviendo a la academia Tal vez dictar En la cátedra También Tener alguna pasantía En fin Sabiduría Ante todo Adquiere sabiduría Y sobre todas Tus posesiones Riquezas Carros Vehículos Fincas Bodegas Etcétera Adquiere Inteligencia Se la repito Sabiduría Ante todo Adquiere sabiduría Y sobre todas Tus posesiones Adquiere inteligencia Voy a cerrar Mi charla Invitándonos A que miremos En el portadocumentos Que Open Market Patrocinó Aquí en el evento Y ahí encontrarán Ustedes Una hojita Que Tiene la letra De una canción Que precisamente Se llama El desafío Si usted quiere Por favor Buscar en su carpeta Ahí la van Encontrar Porque Quiero cerrar Mi charla Rompiendo Todos los esquemas Y los protocolos Saliéndonos De la pecera De un evento Tan serio Tan formal Tan solemne Como el que nos ha ocupado En el día de hoy Y le voy a pedir Que cantemos Esa canción Que seguramente Ya no la conocemos Pero la letra Es muy bella Eso fue lo que nos inspiró A incluirla acá Y que se tome Como preámbulo De la rumba Más tarde Que nuestros colegas De Icol Trans Nos quieren invitar A partir A partir de las 7 de la noche Casi que de aquí salimos para allá De verdad que esto es como Un precalentamiento A lo que va a ser Ese encuentro social Y delicioso Que Octavio Y Jorge Mario Nos van a invitar Más tarde En los sitios Que ellos saben escoger Para que estemos bien contentos De manera que me voy a pedir A Oscar Nuestro ingeniero de sonido Que nos coloque la canción Para cerrar Este día maravilloso Del primer día Del décimo encuentro De logística Y ahí va Le quiero subir Atrás a cantarla Vamos pues A ver Voy a hablar Mi corazón Va No tiene esto Voy a pintar el alma Para vivir esta eración Para cantar esta canción Voy a vivir del sol, del agua De la noche y la maravillosa De una sonrisa A una palabra Sería mi amor Que no descansa Sonreíle con la inclemencia En la costumbre natural En el azote de la lluvia Y de la brisa su cantar Rocha La brisa Esto no es Todo esto La brisa En la costumbre natural Pero a later De la vida Y que la muerte Que el desafío Hacza la viento Ahora Los partidos Si le tengo La gente district de la lluvia La brisa De la brisa Sería mi amor La brisa ¡Gracias!